¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean todos ustedes, este es su canal Gameplay Galaxy. El día de hoy les traemos un parche, se trata de la Liga Chilena, el Campeonato Chileno. Se los traemos aquí en este su canal. Aquí ya viene con todas sus equipaciones actualizadas a este abril del 2020. Todos sus fichajes, los equipos de ascenso, por ahí tenemos dos equipos que ascendieron. Precisamente ese, el Serena. Y por ahí abajito está el otro equipo de ascenso. Está muy muy bien trabajado este parche. Muy recomendado. Bueno, pues empecemos con el video. No sin antes recordarles, si les gusta el video, por favor suscríbanse al canal y dejen su like. Cualquier comentario, aquí también lo pueden dejar y se los estaré respondiendo. Los dejo aquí con un video de un breve resumen sobre todo lo que contiene este Option File. Muy bien, comencemos con nuestro video. Aquí en la descripción les estaré dejando un link de descarga, el cual vamos a abrirlo con su navegador de preferencia. Muy bien, ya aquí teniéndolo, vamos a presionar en el botón verde y se comenzará a descargar automáticamente. Yo aquí ya no lo haré porque ya lo tengo descargado. Muy bien, una vez descargado les va a dejar un archivo RAF, aquí como el que les estoy mostrando. Le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Y comenzará la extracción. Una vez descomprimido, va a quedarse una carpetita aquí como la que les muestro. Muy bien, introducimos nuestra USB a nuestra computadora. Y nos vamos a crear una carpeta con el nombre WEPES. Así, tal cual se escucha. Y el mayúsculas. Dentro de ella vamos a copiar todo lo que viene en nuestra carpeta que descomprimimos. Yo por aquí tenía una carpetita anterior, la cual la voy a borrar, porque esa ya no la necesitamos. Únicamente necesitamos lo que descargamos hace un momento. Muy bien, una vez que hayan copiado todos los archivos, nos vamos a dirigir a nuestro PlayStation 4. Muy bien, una vez dentro de nuestro PlayStation 4, nos vamos a ir a la parte de configuración. Editar. Y nos vamos a ir hasta la opción de abajo que dice Importar-Exportar. Lo primero que vamos a importar son los campeonatos. Damos OK. Seleccionamos todos con cuadrado. Y presionamos nuevamente OK. Como ven, es un proceso rapidísimo. Luego nos vamos a Importar Equipo. Damos OK. Seleccionamos nuestra memoria. Y seleccionamos todos con cuadrado. Aquí vamos a marcar ambas casillas con palomita. Ya que en esta ocasión es un campeonato que ya teníamos y simplemente lo vamos a actualizar. Entonces palomeamos ambas casillas. Muy bien, una vez que termine esto, vamos a tener que ir a la parte donde dice Estructura de Campeonato. Muy bien, aquí vamos a bajar a tamaño del sorteo y vamos a seleccionar 12 equipos. Aquí en la parte de América del Sur vamos a buscar la sección que nos queda con 18 equipos. Perdón, eran 18 equipos. Y tienen que configurar lo que queden así, tal cual, los 18 equipos como se los estoy mostrando en la pantalla. Casi todos van a venir en esta otra pantalla. Pero los pasamos los 18 aquí. Muy bien, eso ha sido todo. Muy importante recordarles cuando vayamos a una partida. Y debemos de presionar R3 y desactivar las actualizaciones en vivo. Ya que si no, no se aplicarán nuestros datos que hemos guardado. Muy bien chicos, pues eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya agradado este video. No olviden de suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!